Como unos 45 años vivo aquí en Bolivia. Me trajo mis padres cuando tenía yo 10 años. Y me aprendieron a hacer siembrar, a hacer agricultor y ganadería. Yo le adico a la granja. Mi trabajo es ganadería, engordar ganado. Había mucha sequía, entonces empezamos a trabajar con ganado. Hicimos mover la tierra y siembrar pasto porque la sequía no dejó ganar mucho la soya. Entonces empecemos a siembrar pasto y comprar ganado para hacer engorde. Quiso sacar un crédito también el banco, el Banco Visa, y compré ese tractor nuevito que está ahí. El tractor estamos usando mucho para hacer moler, haciéndole servicio, para hacer rollo. Veo mi futuro optimista que vamos a mejorar la propiedad. Quiero mejorar mi ganadería para mover, para trabajar con más ganado. Molino, aunque sea, vamos a ver qué podemos hacer para adelante. Esta entidad es supervisada por ASFI.